No me olvides que te salve de mi vida Sabes de ti esto no es nada personal Yo no sé qué tengo más las mentiras Ahora tú no quieres irme a sudar Como quisiera tomar un reemplazo Pero no te guardaré tu voluntad Si te quedas no suerte no es el caso Solo sé que necesito una oportunidad Pero sé que el mundo no ha derecho a amar Para que me dejes por en estos días Que no ves que estoy a punto de llorar Si esto no es amor Entonces que le digo Ya mi corazón Que por primera vez se dibujó Y me siento que es amor Y me siento que es amor Yo no sé cómo decir que lo siento Y me siento que es el mundo que vas a sobrevivir Y me siento que es el mundo que vas a sobrevivir Yo no sé qué tengo más Y me siento que es el mundo que vas a sobrevivir Y me siento que es el mundo que vas a sobrevivir Y me siento que es amor Amor Y me siento que es amor 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 Entonces que le digo yo a mi corazón Muchas gracias